Este es una introducción del producto al soporte Twin Hornet, diseñado para una instalación rápida y sencilla de dos cornetas simétricas de RF Elements, apuntando tanto en el mismo ángulo de elevación y de Asimuth. Hola, soy Jorge, el gurú de productos de RF Elements. En el paquete encontrará el soporte, el hardware de instalación y dos soportes para los radios 4x4 más comunes, Cambion FMP3000 y Mimosa A5C. El Twin Horn Bracket le permite apuntar dos sectores tipo corneta a una zona súper densa con exactamente el mismo Asimuth y elevación. Hay muchas formas de utilizar el Twin Horn Bracket con dos cornetas. Es posible que desee agregar más capacidad a su sector existente y usar un canal diferente con cada antena. Recuerde que las cornetas simétricas cubren 1300 MHz de ancho de banda. Con el canal adicional, incluso puede decidir utilizar diferentes plataformas de radio que ofrecen un servicio de mayor calidad para los clientes interesados. Tal vez desee tener una solución simple y elegante para un punto de acceso redundante en un sitio. Con el Twin Horn Bracket y una corneta adicional, es una solución muy fácil y económica. Las combinaciones de cornetas, interfaces y radios son casi infinitas. Vamos a dar un vistazo a las combinaciones más comunes. Las cornetas simétricas de RF Elements vienen con una interfaz Twistport y con una interfaz de conector N. Al utilizar el Twin Horn Bracket con las cornetas Twistport tiene dos opciones. Puede utilizar adaptadores SMA y conectarlos a la radio con Pigtails. Si está utilizando radios FMP 3000 o Mimosa A5C, puede montar las radios directamente con cornetas en el Twin Horn Bracket. Cualquier otro radio 4x4 o 2x2 debe montarse en la torre. Puede utilizar los adaptadores Twistport que ofrecemos para los radios Cambium, Ubiquiti, Mimosa y Microtik. Pero asegúrese de antemano que hay suficiente espacio para colocar dos adaptadores con radio. A veces la instalación puede ser un poco apretada para su gusto o incluso imposible. Asegúrese de comprobar la web del producto para todos los detalles. Si tiene cornetas simétricas con conectores N, la instalación es sencilla. Use cualquiera de los dos perfiles de soporte con radios de cuatro conectores o cualquier otro radio conectado a la torre. Antes de subir a la torre, es una buena idea conectar las antenas y las radios al cuerpo del soporte mientras está en el suelo. El cómodo ASA facilita la conexión a un mosquetón y un arnés. Instale el soporte de poste en la torre y simplemente deslice el soporte en la posición. Ahora puede apuntar con el soporte. Las medidas de Asimuth y elevación son fáciles de leer. Una vez hecho esto, simplemente apriete los pernos de Asimuth y elevación y estará listo para andar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.